Hola, ¿cómo están? Soy Blanca Villalonga, soy maestro de amante en Atomy, pertenezco a Atomy México, vivo en la ciudad de Monterrey y junto con mi esposo, Alfredo Jaime, somos los responsables del Centro de Educación Beta Imperial Monterrey. Hoy es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder compartir un tema que a mí en lo personal me encanta, los ocho pasos al éxito, los hábitos de comportamiento de los ocho pasos que nos aseguran el éxito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es todo aquel comportamiento que se repite constantemente hasta que se convierte en algo automático en nuestra vida. Los hábitos están ya automatizados, los hacemos sin pensar y eso genera menos esfuerzo también. Por ejemplo, cuando nosotros nos bañamos, seguimos un orden porque ya tenemos el hábito de ese orden para bañarnos. Si lo queremos cambiar, lo queremos modificar, pues nos va a costar trabajo. Tenemos el hábito de ir a ciertos lugares siempre siguiendo los mismos caminos. Entonces, hay muchos hábitos que nosotros ya tenemos integrados. Ahora fíjate bien, aquí vamos a hablar de los hábitos de comportamiento, de los ocho pasos para alcanzar el éxito. ¿Qué quiere decir? Que estos apenas los vamos a aprender, apenas los vamos a integrar a nosotros. Pero lo que sí te puedo decir es que si los hacemos nuestros y los hacemos automatizados, nos va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo alcanzar cada cosa que deseamos. Entonces, manos a la obra y vamos a empezar por el primer paso. El primer paso es establecer metas. Muy bien, yo te voy a pedir que en este establecer metas siempre tengas a la mano tu manual de mi escenario de vida. Aquí tú vas a escribir de forma clara y concreta esas metas que tú quieres alcanzar para tener una vida balanceada. ¿Qué es aquello que tú quieres? ¿Qué es aquello que de tenerlo vas a sentirte realmente una persona plena y feliz? Entonces, vamos a escribir nuestras metas. Puede ser cualquier cosa que tú en verdad quieras. Puede ser una casa, puede ser tener un carro nuevo, ir a algún lugar. Acuérdate que tener una vida balanceada significa estar bien, amar, aprender y contribuir. ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué estás necesitando en este momento? Porque en nuestro escenario de vida vamos a ir cambiando esas metas a medida que las vamos logrando. Y cada una de ellas nos va a ir llevando más cerca de ser una persona exitosa. Entonces, vamos a empezar por ahí. Metas claras. Muy bien, ¿cuál es el paso número dos? Estar resueltos a lograr nuestras metas. Para estar resueltos necesitamos ser personas positivas, proactivas, a ir por aquello que en verdad queremos. Una cosa importante es que si tú ya eres un socio Atomy y seguramente ya tienes una lista de miembros contigo, pues es también ayudar a cada persona a que vaya logrando las metas que se ha propuesto. En Atomy trabajamos con una sinergia de corazones asumimos. Entonces, aquí somos personas proactivas. Algo también que debemos de tomar en cuenta es que muchas personas nos pueden decir que no lo vamos a lograr, que no vamos a alcanzar aquello que nos estamos propuestos, que somos simplemente soñadores. Y te voy a decir algo. Alguien que sueña, pero no ejecuta, ese sueño se convierte en una fantasía. Pero si tú sueñas y a tus sueños les das forma, les das color, les das tiempo, son realistas, trabajas en ellos, tomas acciones, por supuesto que los puedes lograr. Entonces te sugiero que hagas oídos sordos a todo comentario negativo que venga del exterior. Y ayudemos a todas las personas que están con nosotros también a que no escuchen todas esas palabras o ideas negativas porque eso no nos sirve. Un pensamiento no es importante si no sirve para cumplir nuestro propósito de ser felices. Entonces, cuando nosotros estamos resueltos a lograrlo, también tenemos que aceptar pagar el precio de todas esas negativas de muchas personas que puede haber. Nosotros simplemente vayamos por ello así, resueltos a lograrlo, que nada ni nadie nos impida hacerlo. Y para eso necesitamos del tercer paso. ¿En qué consiste? Hacer una lista. Aquí mismo, en nuestro escenario de vida, podemos incluir nuestra lista de prospectos. Todas esas personas a las que tú puedes invitar. Agarras y vas a hacer una lista como si estuvieras invitando a una gran y enorme fiesta. No empieces a hacer tu lista pensando, ay, creo que me va a decir que no si le invito. Este me va a decir que sí, este me va a decir que quién sabe. No, no metamos nuestro pensamiento en los demás. Dejemos que cada quien decida con la ley de la mente propia. Nosotros cumplimos con hacer la lista de todas, todas, todas las personas sin dejar a nadie afuera de esa lista que conocemos. Y entonces, vamos a dar oportunidad a que cada quien decida. Esta es nuestra decisión. La decisión de los demás depende de cada quien. Y entonces seguimos al cuarto paso. ¿Cuál es ese cuarto paso? Pues ahora sí, tomamos acciones haciendo llamadas. Vamos a empezar a hablar a todas las personas de nuestra lista. En esa lista hemos incluido el celular, el Facebook, todo. Las redes sociales que cada quien tenga, mails, todo está ahí en esa lista. Entonces, tú te agarras vamos haciendo llamadas. Empezamos a hablarles y la llamada es para invitarlos a concretar una cita. Va a ser muy emocionante y muy padre volver a ver a muchas personas que quizás hace años no veíamos. Entonces, nos vamos a sentir felices de volvernos a juntar. En esa llamada vamos a concretar citas para nuestras reuniones con ellos. Muy bien. Y luego sigue después el quinto paso. Les vamos a presentar la compañía. Este paso me encanta. ¿Por qué? Porque aquí les vamos a explicar el concepto de esta compañía que tanto amamos. Les vamos a decir que Colmar B&H es quien produce productos que desarrolla el Instituto de Investigación de Energías Atómicas de Corea del Sur, CAERI, y los distribuye Atomi. Imagínate tú poderle hablar a las personas de este concepto tan extraordinario, tan maravilloso, poderles hablar de los productos, hablarles de todas esas tecnologías de vanguardia innovadoras, de ese plan de compensación que les permite también cambiar, por supuesto, su vida y todo. Aquí podemos extendernos tanto como queramos para hablarles a las personas de lo que para nosotros es Atomi. ¿Qué está haciendo Atomi en tu vida que lo puede hacer también por tantas personas? Entonces, aquí hablamos de la visión de la compañía, que es una compañía a nivel global, que cada año está en total expansión, que ya está abierta actualmente en 19 países, que está preaperturada en 50 y tantos más, y en fin, todo aquello que es Atomi. Hablarles del concepto Mastiche, que en Atomi tenemos productos de alta calidad, calidad absoluta a precios absolutos. ¿Qué quiere decir? Precios accesibles. Hay tantas cosas para compartir y para decir de Atomi y nosotros tenemos que ser el producto del producto y escuchar a las personas cuando estamos con ellas. ¿Cuál es su necesidad principal? Si la persona nos habla de salud, si la persona nos habla de belleza, si la persona nos habla de higiene, de sus dientes, de su rostro, de su cabello, vamos a escuchar. Y conforme a lo que la persona nos está diciendo, nosotros podemos ahí sugerirle el uso de productos de Atomi. Entonces, al presentar la compañía, vamos a hablar de todo lo que es Atomi, de todo lo que para ti ha sido maravilloso el estar en esta empresa. Y muy bien, pues después de este quinto paso, sigue el sexto, es dar seguimiento. Una vez que nosotros hablamos con la persona, la vimos, le compartimos, nos emocionamos y los emocionamos, a las 48 horas máximo vamos a estar otra vez haciéndoles una llamadita para ver qué les pareció la información que les dimos. Si hubo alguna duda, si hay algo más que quisieran saber, si ya tienen algún otro interés o si ya se quieren inscribir y formar parte de esta maravillosa empresa. Entonces, es muy importante dar el seguimiento. Si nosotros le explicamos a una persona todo, con toda la emoción y la dejamos ir y ya no le hablamos, se nos va a pasar. Y a la persona también. Recuerda que todos tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, es importante dar ese seguimiento a las personas. No sabes en cuántos casos me han dicho a mí, qué bueno que me llamaste, sabes que quería preguntarte o sabes que quería decirte qué necesito, qué es esto. O que me recomiendes algo más. Entonces, demos seguimiento. El séptimo paso, consulta. Aquí van a surgir muchas dudas que tengan las personas que van a querer consultarnos y nosotros tenemos que estar atentos a resolver todas las dudas. Va a haber personas que nos pueden decir, por ejemplo, sabes que me interesa muchísimo, me encantó, se me hace una empresa maravillosa. Me encantó lo que me platicaste de los productos, pero la verdad yo como que no conozco gente, no sabría a quién invitar. Entonces, necesitamos tener mucha humildad, sencillez, tiempo para dedicarles a las personas y poder satisfacer todas esas dudas que tienen. Si alguien nos dice, por ejemplo, que quiere hacer el negocio, pero que no sabe a quién poner en su lista, bueno, entonces démonos el tiempo de ir con esa persona, sentémonos con ella y hagamos la lista juntos. Vamos a trabajar junto con las personas. Aquí es una sinergia de corazones unidos y un crecimiento acompañado. Entonces, nos sentamos con la persona, seguimos resolviendo sus dudas tantas veces como sean necesarios. Si, por ejemplo, a veces alguien nos dice que no ha registrado a nadie, tenemos que ver si verdaderamente está hablando de la forma correcta de la visión de la compañía, del concepto de la compañía, de los productos. Nosotros, nosotros tenemos que darnos a la tarea de conocer los productos, pero no nada más de conocer qué contienen, qué insumos, qué tecnologías, qué certificaciones, sino de usar los productos. Cuando nosotros somos usuarios leales de los productos, nos va a ser muy sencillo compartir con los demás, porque somos testigos de todos esos beneficios, porque nuestra vida está cambiando, porque nuestra vida es hoy distinta. Entonces, tenemos que estar atentos a qué es aquello que está limitando el crecimiento de una persona. Posiblemente puedan ser también pensamientos o creencias limitantes. Si una persona piensa que no puede como si piensa que puede, las dos cosas son ciertas. Si nosotros queremos ayudar, tenemos también que ayudar a limpiar todas esas ideas y creencias que están limitando a una persona para dar estos pasos y que pueda, junto con nosotros, alcanzar el éxito. Hay que explicar los productos con amor. Hay que hacerlo con certeza. Hay que conocer las tecnologías bajo las cuales han sido procesadas. Hay que conocer todos esos procesos, cantidades, en fin, tener un conocimiento claro. Ser empático con las personas. Todas las personas somos distintas. Todos somos diferentes. Por eso en Atomy se nos pide ser humildes. Por eso es uno de sus lemas, la humildad. Como también seguir sobre la fe. Si nosotros tenemos fe en que Atomy es esa puerta que se está abriendo para que alcancemos el éxito, así va a ser, porque si así lo soñamos, así ya lo estamos plasmando para que sea una realidad en nuestra vida. No tenemos que presumir con las personas, ni tenemos que decirles cuántos rangos hemos alcanzado de manera presuntuosa. Tenemos que ayudar a que cada persona vaya dando estos pasos para alcanzar el éxito también. Y el último paso, la duplicación. En este paso de duplicar, no se trata de imitar. Se trata de hacer lo que otros ya hicieron. Este es un camino ya hecho. Por eso son hábitos de comportamiento. Si nosotros logramos que estos ocho pasos se conviertan en hábitos, nos va a ser tan sencillo hacerlo porque lo vamos a hacer de manera automática. Entonces, para duplicarlo, no necesitamos imitar a otras personas, ni su forma de hablar, o de peinarse, o de vestirse. No. Tenemos que ver cómo lo están logrando. ¿Y cómo lo están logrando? Con estos ocho sencillos y simples pasos. Y se dice simple y se dice sencillo. Pero llevarlo a acciones concretas requiere de la voluntad, del esfuerzo, del compromiso, de la constancia, de la disciplina. Si somos personas que seamos constantes y disciplinadas, seguramente vamos a hacer que de forma sencilla, estos ocho pasos se conviertan en hábitos de comportamiento. Yo espero para cada uno que Atom sea esa puerta que tú has estado esperando abrir, que te permita alcanzar todo aquello que ha sido el anhelo más profundo de tu corazón. Que vayas logrando cada una de las metas. Agradecelas de antemano porque ya están ahí para ti. Entonces, vamos a soñar, pero vamos a hacerlo también con acciones. Con acciones concretas y con disciplinas. Atom tiene un mundo, un mundo de posibilidades para nosotros en ese éxito asegurado que está ahí. Hay que verlo, hay que tener también como personas visión. Entonces, vamos todos a ser orgullosamente Atom y orgullosamente exitosos. Vamos por todo. Vamos, vamos, vamos. Besos para todos. Los quiero.